¡Hola! ¿Qué tal? Ya estamos por aquí de nuevo, volvemos a streamear en remoto desde la PlayStation 5 de Jabote. Para los que no hayáis visto el streaming todavía anterior, hemos estado jugando a Demon's Souls en remoto para ver cómo funcionaba todo y ya directamente estoy conectado, o sea, no voy a hacer la conexión porque además se ha puesto la Play de Jabote en stand-by y no podíamos encenderla porque no tenía configurado el encendido remoto. Así que lo que vamos a hacer es jugar a Subvoid Adventure. Pero vamos a empezar, está todo al 0%, vamos a estar jugando un ratito para que lo veáis. Es una plataforma que también sale en PS4 y bueno, es uno de los títulos que la verdad es que la crítica está diciendo que es bastante majo, bastante simpático, bastante apetecible. Y bueno, lo vemos juntos un poco y charlamos sobre la nueva generación o lo que queráis. Bueno, ya habéis visto que tenemos por aquí el Demons, el Playroom que ya lo enseñó el Javi, el Demon que lo hemos enseñado un par de veces. Ha estado también probando el The Last of Us, Sekiro que ya lo ha comentado, en este caso es por disco así que no lo podemos abrir. Y Subvoid Adventure, sigamos al lío. Y lo abrimos y pasamos a pantalla completa para que lo veáis bien. Ya sabéis, utilizar el chat para ir contándonos un poco cómo lo veis y demás. Sumo Digital, bueno Sumo Selfield, que es el estudio que ha desarrollado Little Planet 3 y esta entrega. Ya sabéis que el juego original era de la gente de Media Molecule. El Subboy, simpático. Subboy, una aventura a lo grande. Qué guapo el diseño de la... A ver qué tal se comporta el mando. Vamos a dejar la intro. ...de un lugar muy especial. El cielo de las imágenes. Está formado por todas las ideas y pensamientos creativos que se hayan tenido. Claro, también los tuyos. ...y todos ellos dan forma a un planeta que llamamos Mundo Artesano. Es un lugar lleno de tranquilidad y alegría. Doblaje, como siempre, de calidad. Es a lo que estamos acostumbrados. Un juego de PlayStation, ¿no? Qué bonitos los pelitos ahí en el diseño. Los muñecos de trapo. ¿Qué tal, Vegetto? Adoro las cálidas bienvenidas. Esas caras de terror. El actor secundario, Bob. Venga, ya ni mando si que es buena ahora. Si estáis cenando, va a ponerles el directo mientras. El alma de la fiesta. He venido a ofreceros una gran oportunidad. No, en serio. ¿Os va a encantar? Lo llamo el Patas Arribador. Fuente de diversión, emoción, terror. Con esa voz, todavía no tiene credibilidad. Yo estoy con el Jifal en orden en el Play 4. Lo tengo descargado en Game Pass para jugarlo en la Series X. Y unos voluntarios majestis que me ayuden a montarlo. ¿Qué me decís? ¿Queréis hacer historia? Vaya pregunta. Me hace gracia que el Subway con bigote tiene la voz del niño de 6 años. Entra en la nave. Se ve muy guay. Yo creo que este puede ser un buen juego para los que tengáis críos y os pilláis la consola en las cursas de este juego para niños. Bueno, vamos a ver dónde vamos a parar. Hola, Shiba. Hola, Shiba. Déjame ya controlar aquí al muñeco. Vale, saltito. Música super feliz. Por si estamos deprimidos nos ponemos este juego y todo fantástico. Muy colorido todo, o sea, es que no cabe de otra manera en un juego como este. Parte de traje nuevo. Bueno, aquí vamos a ir encontrando diferentes componentes como suele pasar. A ver, a ver, a ver, vamos a coger la burbujita. Bueno, decidme qué tal lo estoy viendo, qué tal lo estoy escuchando. Vale, aquí nos botamos. Esperad, quiero, quiero explorarlo, hacer un poco de exploración de escenario. Qué buena la música. Mira ese señor ahí, feliz. Vale, vamos a coger esto. Qué simpático. Voy ahora mismo un poquito lento porque quiero ver un poco las mecánicas de juego y demás. Como decía, es la primera vez que lo ponemos. A Bote sé que le ha dado, pero yo es la primera vez que lo juego, así que. Podemos saltar aquí. Ahora aquí tenemos el salto este. ¿Cuál es el momento del juego si puede? Sí, sí, lo subo, lo subo. Ahí digo, ¿quién es el que me está pidiendo eso? Lo he puesto bastante alto, pero bueno, lo subo un poco más. Vamos por aquí. La alpaca es súper bonito a nivel de diseño. Mira, la alpaca esa de cartoncillo. Seguro que si me subo aquí puedo hacer vueltecitas o algo. Lo que se espera de un juego como este es que sea creativo en cuanto a planteamiento. La banda sonora es la típica banda sonora que yo escucharía estando con un mojito en una playa en Cádiz. Esto nuevo. ¿Cómo hacemos los gestos? Clásica posición de sapo. Me coméis los huevos. Me coméis. Vamos a tirarle esto para subir. Ah, hemos cogido la caja. Vale. Esta pesará mucho, ¿no? Supongo. Sí. Vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir por aquí. A ver qué hay. Sí, es lo mismo que hemos visto antes. Por aquí no había nada. No. Ah, mira, cajas. ¿Qué tal el control remoto? Perfecto. Sin lag ni nada. Súper bien. Súper bien. Lo hemos estado jugando antes con Demon Souls. Y va perfecto. Y aquí está yendo perfecto también. Y la señal de vídeo ya la estáis viendo. 1080. Evidentemente no son los 4K que te brinda la nueva generación. Vale, a este hay que tirarle algo dentro. ¿Me meto yo dentro de él? Oh, lo mismo tenía que haber cogido antes las cosas. Vale, aquí tenemos enemigos. Vamos a... Esperamos que están funcionando perfecto el control. Este cebollino lo vamos a plantar ahí. ¿Esta no es? Efectivamente. Mira, aquí tenemos más... Moneditas. Burbujitas. Ah, no, 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 no. Ven, ven, ven. Ay, ¿qué he hecho? Por favor. Oh, oh. Rip. El Dark Souls de las plataformas. He muerto aquí antes que en el Dark Souls. No sé cómo se come eso. Vale, ¿y ahora se ha ido la nuez? Sí, hemos perdido la nuez. Hay otra ahí arriba. Creo. Sí. Pero a lo mejor esa otra... Ah, hay varias. Vale, hay una aquí. Vamos a cogerla. Vale. ¿Y esto dónde nos lleva? Vale, esto ha parido una cosita de esta. Mira, vamos a coger eso que he llevado, que parece que es un ítem. Otra parte del traje. Después revisamos todo el tema de las mecánicas de traje y eso. Mira, los cascabelitos. He abierto ahí la ventana. Va, aquí había dos y como he gastado una y he perdido la otra, pues ahora me voy a quedar sin poder hacer algo. Bueno, parece que no era muy problemático. Vamos por aquí. Si tenéis preguntas sobre PlayStation 5, preguntas sobre Series X o Series S, ya sabéis, contadnos que os las resolvemos. Dejadme revisar una cosita. Este juego aprovecha el Dual Zen. Pues sí, lo aprovecha. Lo que pasa es que yo no lo estoy notando porque como estoy jugando por remoto, pues no puedo jugar con Dual Zen. Pero sí, Javi ya nos contó que lo aprovechaba. Vamos por aquí. Vamos a pillar todas las mandanquitas que hay por aquí. ¿Podemos matar a los enemigos tirándole cajas? No, no parece. A ver. Cascabelitos. Son muy bonitos los cascabelitos. Vamos a seguir por aquí. Como un segundo, he cambiado una cosa. Vamos a ver, vamos a seguir. Probablemente los juegos que más lo aprovechen sean los de la propia PlayStation. Sí, eso parece ser que es algo que va a ser así, chicos. Que van a ser los juegos de los estudios de Sony, pues como pasa con los de Nintendo y las cosas de Nintendo. Y hay cosas así, o sea que no... Siempre los fair parties de las compañías son los que mejor aprovechan el hardware. A mí me da un poco de pena porque lo que hemos visto del Dual Sense me parece un salto interesante a nivel jugable y se pueden hacer cosas muy chulas. Pero si después simplemente lo utilizan los estudios principales, pues lo veremos en God of War será espectacular, lo veremos en Horizon será espectacular, lo veremos en Gran Turismo y será espectacular. Pero me gustaría verlo en Call of Duty, me gustaría verlo... Bueno, Call of Duty ya se ha confirmado que utiliza funcionalidades, pero me gustaría verlo en Assassin, me gustaría verlo en juegos nuevos, me gustaría verlo en GTA, me gustaría verlo en Red Dead, me gustaría verlo en títulos clave. Ok, vamos a seguir por aquí. Buenas, una pregunta, ¿emites de capturadora? Estamos emitiendo... Mira, te cuento un poco, Turker, estamos emitiendo... Estamos probando el modo remoto desde PlayStation 4, es decir, estoy con una PlayStation 4 conectada por remoto a una PlayStation 5 y la PlayStation 4 está conectada a capturadora, por lo que la señal que me está dando ahora mismo es 1080. Y como puedes ver, a pesar de estar por remoto va súper bien. Se ve súper bien. Bien, queríamos probar un poco esta funcionalidad para todas las personas que no tienen la PlayStation 5 a mano. Pero sí, es así, una PlayStation... La PlayStation 4 está en Reino Unido, que es donde estoy yo, y la PlayStation 5 está en Madrid. Vamos a matar aquí al señor este. Vale, vamos a dejar la nuez aquí porque... ¡Wow! Este huevo fresquito, este juego apetece, ¿eh? Después de morir mucho en el Demon's Souls, de una tarde de sábado muriendo mucho en el Demon's Souls, dice... Joder, la mañana del domingo me la voy a pasar... Cogiendo... ¡Eh! ¡Ago! ¡Gol! Se la ha metido ya ahí, a lo mejor no había que tirársela, pero bueno. Es que es la siguiente, digo que la PS4 emitía 4K. Yo, pues no lo sé si emito 4K. Diría que... Diría que sí, pero no lo sé. Captura si captura 4K. Pero emitir, lo mismo, ¿no? Pero claro, para emitir a 4K, si en el caso de que se pudiera, tendrías que emitir directamente desde la consola, sin capturadora. Salvo que tengas capturadora a 4K, claro. Ahí arriba. Vienes a detener a Bex, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero antes tienes que estar al tanto de la oscura y malvada energía de las pesadillas que llamamos la varaunda. Bex quiere empapar mundo artesano con ella. Por ahora la está usando para bloquear el camino hacia la cima de la montaña y que no le interrumpan. Por suerte hay algo que puede contrarrestar esa porquería. Qué bueno, blaja, tiene. Emitir para remoto, ¿no? Ese ya en la pantalla 4K y soporte futuro 8K para multimedia, sí, sí. Pero bueno, a ver si tenéis preguntas sobre la consola o sobre series S o X, ya sabéis. Y podemos debatir aquí un poquito de cómo está el... Qué guapo, cómo se le ven los pelitos. Sí, sí, a mí que se vea tan de puta madre. Haciendo el remoto, me parece absolutamente brillante. Es que se ve muy bien, es que yo estoy viéndolo en la pantalla. Ahora mismo es como si tuviera una PlayStation 4 conectada directamente. Gracias por la suscripción, te animos. Dos meses ya con nosotros. Si quedas haciendo lo que hacéis, conseguid que mis noches en el hotel en Reino Unido sea más llevadera. ¿Dónde estás, tío? ¿En qué parte de Reino Unido? Vale, nos vamos a pasar el nivel. Joder, es verdad, sí que estamos al lado, tío, sí. Y patata... Vale, ahí lo tenemos. Sí, porque sé que tú estás aquí y tenemos también otro patrón, Carlos, que está en Londres. O sea que ahí estamos varios desiliados. Vale, hemos jugado mal para que después... Hemos jugado bien para que después Jabote no me riñe y diga, eres muy malo. Vale, hay una cosa interesante y es que el juego tiene para varios jugadores. Me ha parecido ver abajo, pero claro, como yo aquí no tengo... Primero que estoy por remoto, pero yo juraría que Jabote desde su casa con su DualSend seguramente podría unirse a la partida. Era un trofeito. Este es el Sapphire Adventure, sí, sí, sí. Lo es, Laura. Hola, soy Somidio Suki. ¿Quieres ropa nueva? Sale también en PlayStation 4, sí, sí, sí. De hecho, ya está disponible. Prueba, prueba, dale, a ver, a ver si... Lo mismo se rompe el directo, pero bueno, no pasa nada. Duración de batería, ¿sabes? Lo ha comentado Jabote con el... Con el Astro unas 4 horas, si no me equivoco, y con el... Con jugando de normal, casi el doble, o sea, unas 8 horas o así. Surtido, armario, a ver, vamos a ver las cosas que hemos desbloqueado. Diseño de monje, vale, Jabote acaba de tocar algo, creo. Ah, no, se ha cargado. Y aquí podemos cambiarnos los ojos. El estilo de... Ay, qué bueno, qué chulo esto, mira. Vale, Jabote está haciendo aquí algo. Me baja que ahora. Mira, puede unirse, puede unirse Jabote, creo. Vamos, voy a salir de la tienda. Mira, mira, se ha... Se ha unido Jabote, pero... Pero yo ahora no puedo, a ver... ¡Ah, sí, ahora podemos jugar los dos! ¡Ja, ja, qué bueno! Estoy jugando con Jabote, señoras y señores. Dale, dale, dale. Escuela Inmenal. Qué bueno, qué función le da más buena. Ay, nos hemos puesto iguales, teníamos que habernos cambiado. Madre mía, el futuro. Esto le va a encantar a un colega. El precio del juego, creo que son 49. 9 o 59. Lo voy a mirar. Bueno, ahora cuando terminemos este nivel, lo miro. Qué bueno esto. ¡Ah, no me tires! Qué bueno. Aquí está la musiquita de Chambao. Espera, voy a avisar un momentito a un colega que quería ver exactamente cómo funcionaba. Digo, ha cambiado la categoría del directo. Sí, la hemos cambiado, la he cambiado, la he cambiado. La he cambiado para ver si se anima, si se anima más gente a entrar a preguntarnos cositas y eso de la play. Bueno, coñamos todas las semanas con las consolas, sí. A ver, espera. Javote, no. Estoy escribiendo en el chat. Vale, voy. Su idea sería que pudiera hablar con él. Eso ya sería el acabose y no lo dejar todo. A ver, espera. Si nos tiramos los dos. A ver si hago con el play divisa totalmente. ¿No se supone que el online de este juego no estaba disponible? Pues, por juegos remotos aquí lo tenemos. Es que realmente no es online. Bueno, sí es online, pero no es online. No es que haya dos juegos y dos consolas, dos play 5. Es que hay una play 4 con el chat en remoto, una play 5 y jugando. Uno en la play 5 y otro en la play 4, el mismo juego. O sea, me parece eso. ¿Esto cómo se sube? ¡Uy, espera! Ay, perdona, perdona. ¡Oh! Bueno, jabote, por favor. Para que veáis que el control es absoluto. O sea, yo estoy jugando sin delay ninguno. Y le está costando más el salto al jabote que a mí. ¿Te has matado? Ah, lo has subido solo. A ver. Venga ya, por favor. Vamos, vamos. Por Dios. El remote play va... No, te vayas, no te vayas. El remote play va perfectísimo. Va perfectísimo como puedes ver. Tanto de lo que es la gestión del mando como... Como la calidad más visual del juego. Y encima... Los dos jugando a la vez. Vamos, vamos. Vamos. Cinco, vale. Esto para juegos cooperativos puede ser la hostia en patinete. No me tire. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy, voy, voy Pues nada, esto es algo que no pretendíamos enseñar Porque realmente sabía que se podía jugar a dobles Pero no esperaba que se pudiera jugar a dobles en remoto Y bueno, pues eso que nos llevamos Me parece una funcionalidad Excepcional, o sea, para este tipo de juego Es que me acaban de entrar ganas de platinarlo Ahora, ¿sabes? Con jabote o con mano ¡No! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a sacar un pantallazo, ¿no? Bueno, jabote no me escucha, pero veo Cuando se nos vean los nombres Pero ahora en el final no Aquí, aquí, vamos a hacer una capturita de pantalla Vamos a hacer algún tipo de pose ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡No, ponte! ¡Qué bueno! Que no sabía que existía esta funcionalidad, esta posibilidad Me parece la leche, me parece la leche en patinete Sí, 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 es brutal O sea, no, no, espera, espera, espera No te muevas, no te muevas, no te muevas Vamos a hacer una foto Espera, parte de aquí para que no salve el nivelito No te puedo coger No, 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 no vayas, no vayas No sé si me estás escuchando Vente para un sitio, vente para un sitio Es que no sale nuestro nombre ya Ah, mierda, me he metido Bueno, igual Bueno, aquí la podemos hacer aquí Vale, yo me puedo cambiar de diseño Ahí me pongo Vale, es que el calidero soy yo, claro ¡Pues! ¡Qué bueno esto, chicos! Bueno, nos vamos a echar este nivelito Espera, espera, que esto se puede tirar Y es genial Me parece esta funcionalidad Sublime Es que me apetece Mogo llegar a jugar este juego con mi hermana El uso de distancias desde UCA va perfectísimo Ya lo estáis viendo La calidad de imagen que estoy dando 1080p sin ningún tipo de... Ha mejorado muchísimo con respecto a PlayStation Con respecto a PlayStation 4 Lo que no sé si también habrán mejorado La tecnología de PlayStation 4 ahora A ver, esto hay que tirarle al rabo No sé la duración que tendrá este juego Pero vamos, no creo que sea muy largo Pero me apetece el mogollón jugarlo A ver, está la música de Rambo ¿Quiere play con PlayStation 4? Pues mira, Petru Te he escrito para que lo vieras Porque me llevas preguntando toda semana por esto Y lo hemos descubierto De forma completamente absurda Estoy jugando por remoto Con la Play 5 de Jabote Al Subboy Y ha habido un momento En el que nos ha salido La típica de segundo jugador Le he dicho a Javi Que cogiera su mando En su casa Ha cogido el mando Le ha dado a cargar su perfil Y ha entrado en la partida O sea, yo estoy jugando Desde mi Play 4 Conectado a su Play 5 Y él está jugando en su Play 5 Conmigo en la partida O sea, me parece la polla Y yo sé que lo vas a utilizar tú Porque como esto lo implementen En más juegos Me parece Mis 10s a Sony Mis 10s a Sony No tenían el radar Comprarme este juego Y lo mismo cae para jugarlo Con mi hermana Poco Y si salvo Demons Que ha habido un par de momentillos así Este va perfecto También dependerá un poco del juego Y de... ¡Ah! Pero vamos, ya lo estáis viendo O sea, me parece esto La leche en patinete ¡Ah! Me ha matado Rip No, para respawnearme Tengo que esperar ¿O tiene que hacer Javi algo? Cuidado, Enrique Que te haces pipero Ya soy pipero a muerte Ya, ya soy pipero Mañana vendo la Series X Y me compro una PlayStation 5 No, porque la puede tener la 2 Pero esto me parece La hostia en patinete O sea Estoy dentrísimo de esto O sea, yo que quería El otro día estaba hablando Con mi hermana En plan Oye, ahora que tengo yo La Xbox Y aquí en España Y aquí en Reino Unido Y tú tienes en En Sevilla La serie La serie, digo La 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 One S Podemos jugar a juegos y tal No sé qué En plan ¿Qué juego nos compramos? Pero con esto Madre mía Que ya va a tener la Play 5 allí Y va a tener la Play 5 aquí por remoto Va a ser el primero que juguemos ¿Veis cuando me habéis visto a mí Hablar con tanto entusiasmo De algo de Play 5 En los últimos meses Ah, mira El absoluto Block Twist Que sea el Subboy El que me El que me haga fliparlo Uy, lo siento A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, se ha tirado para abajo ¿Dónde está Javi? ¿Se ha caído Javi? ¿Lo han matado? Me he quedado solo Se ha quitado, ¿no? Grande excepción ¿Puede alguno de los dos Capturar un vídeo? Lo probamos Lo probamos Yo he capturado yo un pantallazo Pero yo diría que sí A ver Como ya se puede Guardar partidas recientes Iniciar grabación nueva Mira, sí, sí Está grabando, ¿ves? Está grabando arriba Ahora lo que pasa Que la tendré que parar Qué bueno De tener grabación ¿Habrá parado? ¿No lo ha parado él? Lo voy a parar yo Vale, parada Ya está parada Reconectado y guardado Perfecto Perfecto Qué maravilla Pues sí se puede Resuelta todas tus dudas Lo que no tengo claro Es que pueda jugar Tú Que tú puedas enseñarle Tu partida a alguien Jugando tú Eso no lo sé Mierda Uy, que me mato Sí, claro Se ha guardado en el SSD Vale, a por leerte Me he matado Sí, sí Eso se ha guardado En el SSD Ahora se te guarda En la Play 5 Trofeo Trofeo Le he robado el trofeo Y me han dado un trofeo Qué bueno Vale, vale Pues nada Pues me quedo yo por aquí Pero después yo haré Salte Salte, a ver Salte, salir Salir Sales Te vienen y te llevan Sí, vale Adiós Pues me voy a echar yo Un nivelito más Y ya lo paramos Quiero volver a A Valhalla Pero vamos Ya simplemente Lo que ha pasado aquí Con el directo Con los dos jugadores Ya me parece Que ha compensado Hacer este streaming ¿Qué hay que hacer aquí? Voy a tirarlo para allá Es como una alcachofa ¿No? ¿Me puede saltar? Sí Vale Qué bonito Vale, esto habrá que darles Por detrás Supongo Para rip Se ha caído Vamos por aquí Salvo y el juego Que longa tu show No me ha convencido Dark Souls Demon Souls No me ha convencido Spider-Man Miles Morales Chat Boy Una aventura ¿Cómo se llama en español? Una aventura gigantesca El juego que emocionó A Enrique Vacío Ese es el titular Es para ponerlo En la caja de juegos Señores de Sony Qué bueno A ver aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Tiramos de esto? ¡Uy! Una alcachofa Bueno, yo digo alcachofa Pero no sé lo que son Una aventura A lo grande Pues a lo grande El disfrute Que le voy a pegar yo a esto Oh, me he convertido en una alcachofa No la puedes Sí, si la puedes coger Una vez que ya la has usado ¡Uh! Qué bueno Mira, ya pego un tironcillo En el remoto Este juego está hecho en drift No, este juego está hecho en En el... Bueno, no sé si será el motor De LittleBigPlanet Pero es el estilo gráfico De LittleBigPlanet No creo que... No tendrá que ver nada Con Dream porque es un estudio Diferente el que lo ha hecho Así que técnicamente Supongo que será Motor propietario O será Unreal Engine 4 Vamos, se ve espectacular ¡Uh! Otra llave Dice, claro Mis dudas ¿Puedo yo jugar algo en mi PS5 Mientras te comparto pantalla Sin la app de remoto? Pues no lo sé Porque es algo que tendremos que mirar Este... Lo miramos, lo miramos No los quiero mirar ahora Porque como estoy conectado a la Play Y Jabote también tiene derecho A irse a dormir Yo voy a seguir jugando Eh... Como la lie Si se desconecte Porque por ejemplo Una cosa que nos ha pasado antes Es que no tiene activa todavía La función de que yo pueda encenderla Eh... Sin que le dé Entonces, claro Si se la apaga O se desconecta o algo Lo que nos ha pasado justo antes del string Era que Que había... Por tenerla yo sin usarla Se ha pagado por... Por falta de uso Entonces Ha tenido que encenderla él Y digo, vale Como se haya acostado ya Ya la hemos liado Vale, perfecto Ni las físicas son Little Big Planet Ni Dream A ver Las físicas no son Little Big Planet Porque tampoco pueden ser Little Big Planet Es decir Es otro género No puede ser Física Little Big Planet Porque es otro género O sea Tiene el contexto Little Big Planet Personaje Little Big Planet Y algunas mecánicas De Little Big Planet Pero no es Little Big Planet Por eso se llama Sackboy ¿No? De tal modo Él Me ha dicho que no iba a activar eso Porque le gusta ahorrar luz En principio Si tienes puesto el modo Ahorro de la consola Eso no va a afectar Porque simplemente Vas a gastar luz Cuando se encienda También te digo Que yo tengo la serie X La he configurado Como cuando se apague Se apaga entera toda Porque Yo suelo apagarlo Suelo desenchufar las cosas Por la noche Antes de acostarme Soy así de abuela A ver A ver Vamos a avanzar un poquito Pero mira Yo que sé Me da igual Lo que gaste en las consolas Hemos venido a jugar Tío O sea Es 2020 Si tengo que pagar Más de luz Tres libras más de luz Al mes Me la suda Está haciendo un año Demasiado de mierda Como a preocuparme De De gastar 20 libras Más al mes Vale vale Si apagarla bien Yo la apago Yo la apago bien todo De hecho yo Dejáis de sacar los discos En algún momento Por cierto Los discos Bueno No tiene juegos físicos En Play 4 En Play 5 todavía Sacar los discos De De la consola Antes de apagar Los sacáis O los dejáis dentro Porque yo Desde última Los dejaba dentro Y con serie X Los he empezado a dejar dentro Alcachofa A ver como se coge esa Ah vale Así Saltamos Que bueno Que bueno O sea Esto Sorpresa absoluta Quiero acender Y continuar Donde lo dejáis Yo lo dejo dentro Porque siempre hago Modo de reposo Y abro con el juego abierto Bueno Si Yo es que el modo de reposo No lo dejo Porque la apago De hecho me ha pasado Más de una vez De apagarla De estar jugando A la Play Y apagarla Desenchufarla Estando en modo de reposo Y tener que liarla Con el encendido Después de Vale Vamos para arriba Porque la llave que me falta Debería estar arriba Esto como será No me puedes dar alguna pista ¿Qué te gusta? Dejarlo dentro El jugador Esto se supone Que debe ser Para Pero lo mismo Hay que meterle Peso encima A ver si se reinician Me voy a traer Las alcachofas Estas Hay un pescado Va a pegar Mira Estuvo Ah Ahí está la llave Vale Iba yo por Lo que no era Vale Ya lo tenemos Cuatro Cinco De cinco Podría atacarles ahora A ver Vale Mejor el pescadito Si Un buen pescadito frito Eso es para dos O alcachofa Vale Con el pescado Le puedes dar A los enemigos Mira Preparado para el confinamiento Papel del baño Ahí A ver Si tiramos La alcachofita Podemos Poder Este coleccionable Perfecto Que maravilla Que maravilla Tienes Tienes nidos De El sunboy No Pues no lo sé De momento Tengo que ver Si el platino De spiderman Se me buguea Pero oye Yo voy a intentar Jugar al 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 Deigón Ahora Con el parchecito Nuevo Javote esperando Vas a entrar Otra vez O que No Dame el pescado Donde será Mira Ha salido Javote Se ha vuelto Incorporar A ver A ver A ver A ver Si salto de aquí Ahora Pero esto Si no tienes Dos jugadores No puedes hacerlo Este bonus Vale Vamos Otro Secretito Ves que incluso Aunque dice Que la calidad De la conexión Es baja Puede haber bajado No se nota En lo visual O sea Parece que La gestión De El codec Que utiliza Para Hacer la carga De vídeo Está Lo habrán Cambiado O sea Yo es que La calidad La estoy notando Muy superior A lo de Play 4 Vale Aquí era para Coger una llave Me he perdido totalmente No se por donde Tengo un Hisman 2 Pensando en jugarlo En play Pues en play Yo tengo el Hisman 2 Lo tengo en Xbox Vale ya podemos Pues nada chicos Otro nivelito Y Ya va a terminar El nivel Creo Sí Aguante no te suicides Tío Te has suicidado Antes de llegar A Come pecado Coño Me has quitado Ay claro Los trofeos Los comparte Que bueno Vamos los comparte No te piques Que bueno Por cierto Ese mensaje Pues no sé Si se podrá quitar Lo mismo Si se puede O sea cuando Yo creo que es porque Es porque está Javote jugando conmigo Antes no estaba El mensaje ese Es un caballero De la puntada Sí pero no son Trofeos compartidos No es que Haya ganado Y un trofeo Y le haya asaltado También a él Es que él ha ganado Un trofeo Y ese trofeo Que ha ganado El último No lo tengo yo Bueno El deber De los caballeros De la puntada Es defender Este mundo De amenazas Como veis Una vil criatura Nacida De las pesadillas Y el miedo Que controla El poder De la varaunda Y corrompe Todo lo que toca Mundo artesano Necesita un nuevo Protector Un sac Con mucho potencial Alguien como Como tú Bueno No solo tú El cielo De las imágenes Es enorme Hay un mundo Visualmente una pasada Sí 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 Tampesanos por ahí E infinidad de caballeros De la puntada Y tú puedes pedirles Ayudas Si así lo deseas Piensa en ellos Como unos amigos Idénticos a ti Pero lo más importante De todo Es que detengas A Bex No podemos permitirle Que se haga Con todo lo que necesita Para terminar Su patas arribador Lo primero de todo Es plantarle cara En la cima De esta montaña Así que Márchale Buenas chicos Otro nivelito Y lo que vamos a hacer Ya es dejar el streaming Aquí Que me quiero ir a Os iba a decir Que me iba a ir a jugar A Valhalla Pero Lo mismo estoy jugando Al Subboy Tranquilamente A probarlo en el televisor Que todavía no he probado Mucho el remoto En la tele Así que Cortamos aquí Voy a poner La cámara principal Para que veáis Mi cara de ilusión Con el Subboy Me ha sido una sorpresa Totalmente descomunal No me esperaba esto Del juego a doble Así que bueno chicos Nos vemos En el próximo streaming Ya sabéis Tenéis el programa ya colgado Para ver No te vayas No te vayas Tenéis el programa colgado Ya para verlo El domingo hay ranking Y seguramente En tres semanas Bueno Mañana sale Call of Duty Vamos a intentar hacer Algún streaming De Call of Duty Buenas noches Pedro Y chicos Nos vemos en el siguiente Ya sabéis Dejar comentarios En el programita Que tenemos el sorteo trimestral Para todos los patrones Que nos comentéis Seleccionaremos a uno Que se llevará un juego A elegir Para tener en casa Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!